La semana pasada se presentó el cese de actividades de la institución educativa Carlos Hernández Yaruro del Corregimiento de la Ermita. La inoperancia del rector, según manifiestan los estudiantes, los obligó a cerrar las instalaciones. En la actualidad el caso persiste, aunque los estudiantes están viendo sus clases común y corriente. El ingreso del rector a la institución no lo permite. Luego de la intervención de la secretaria de Educación del departamento, se logra llegar a un acuerdo de que se reanuden las actividades académicas. A partir del lunes están retomadas las actividades académicas y van a dar un tiempo prudencial para que la Secretaría de Educación departamental logre resolver este inconveniente que se presenta con el Colegio Carlos Hernández Yaruro. Desde la Secretaría de Educación se está al pendiente de la situación, ya que los estudiantes manifestaron que si la problemática con el rector no se soluciona después de Semana Santa, volverán a retomar el paro estudiantil. Ellos no permitirán el ingreso del rector hasta que la Secretaría de Educación departamental no les solucione los inconvenientes que se han venido presentando internamente con esta persona. Se espera que desde la Secretaría de Educación del departamento se pueda dar una pronta solución para el traslado al rector de la institución educativa en el corregimiento de la ermita.